¿Qué es la senadora de la organización criminal del PRI? La Piedra, Rosario Piedra, porque quiere ser nuevamente la Comisionada de Derechos Humanos. Lo que le dice la PRIista Claudia Anaya, se llama ella, Jibole, es como para que Rosario Ibarra, si tiene vergüenza, dignidad, carajo, por la memoria de su madre, en serio, pida una disculpa, se retire y entregue su cargo, porque tiene mucha razón. ¿Ustedes se acuerdan cómo llegó Rosario Ibarra al cargo que ahora tiene? Les recuerdo que para poder ser nombrada la nombre del Senado, tiene que ser con la mayoría calificada de la Cámara de Senadores, es decir, dos terceras partes votar por ella. Pero acuérdense de algo, dice la ley que tiene que ser dos terceras partes de los que se encuentren en ese momento, de los que se encuentren en ese momento. Son 128 senadores y ella llegó, no recuerdo los números exactos, ella llegó con una mayoría que no fue calificada y que fue fraudulenta. Hicieron una trampa, uno de los hechos más vergonzosos, lo pueden buscar en internet, fraude para que no se mencionara que había más senadores de los que en realidad había, de los que supuestamente votaron. Hagan de cuenta que entre mayor fuera el número de senadores presentes de la secta, pues la mayoría calificada tenía que ser más alta, entonces ellos dijeron que había menos, para que con menos la mayoría calificada fuera más pequeña. Y así llegó, hicieron una trampa terrible. Y está grabado. Bueno, el caso es que le dice Claudia Anaya a la piedra que así llegó ella, que lo reconozca. Y luego le dice algo también muy interesante, usted ya llegó con una mentalidad preconcebida, con una idea preconcebida, de que el ejército no viola derechos humanos porque es dirigido por una civil. Y le recuerda lo que acaba de pasar en el estado de Sinaloa, donde estuvieron a punto de asesinar a un joven, de no ser por una cámara de seguridad, lo habrían matado. Yo les recuerdo que en lo que va del gobierno de Lady Repsamen, lleva 17 ejecuciones extrajudiciales del ejército. Entonces le dice a la tal piedra, que ella ya llega con esa idea preconcebida, pese a lo que está ocurriendo. Pese a todo lo que ya ha pasado. Y luego el cierre es buenísimo porque le dice por ahí la presidenta de la comisión, que ya se está pasando de tiempo. Y dice, pues bueno, iba a preguntar, pero mejor no pregunto. Mejor le dejo una reflexión a la piedra. Déjele el cargo a Lady Repsamen para que lo ocupe otra persona. Y si es por sueldo, por lo que usted quiere estar ahí, yo le regalo el mío. ¡Sas! Y la piedra con cara de piedra. Comentarle, para nosotros lo más importante es tomar una buena decisión para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No son temas personales y no queremos que de ninguna manera sienta que nuestras palabras son para agraviarla. Mire, los nombramientos del Congreso no son considerados un acto de autoridad, son considerados actos soberanos, motivo por el cual los amparos que metieron las personas respecto de su nombramiento, pues no procedieron. Yo estuve aquí, soy la única de todos los senadoras y senadores presentes que estuve aquí el día de su elección. Y efectivamente, la mesa directiva cantó menos votos de los que hubieron para poder asegurarle esa mayoría calificada que no consiguió. Su nombramiento, pues no es un nombramiento legítimo. Y yo lo lamento mucho, porque es uno de los espectáculos más bochornosos que ha vivido este Senado de la República. Quiero decirle, además también, que efectivamente, aunque no tuviera la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad sobre reformas constitucionales, tampoco lo hizo sobre las leyes secundarias. No presentó la acción de inconstitucionalidad respecto al cambio de mando en Guardia Nacional. Y era su responsabilidad histórica haberlo hecho. Veo que trae ya un pensamiento preconcebido de que las Fuerzas Armadas no van a violentar los derechos humanos porque la presidenta jamás daría esa orden. Esta misma semana hay un video de militares diciendo que van a matar flagrantemente a un ciudadano. Si usted ya trae este pensamiento preconcebido, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar si usted está pensando como miembro de un corporativo político? Porque usted es miembro, fundador de Morena. Así fue como usted pasó a la terna, aún y con mi desacuerdo en ese momento. ¿En qué le ayuda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si su consejo consultivo continuamente le está renunciando? ¿En qué le ayuda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si usted tiene un constante conflicto con las organizaciones de derechos humanos que han dedicado su historia a defender las violaciones de derechos humanos? Creo que esta etapa… Senadora, se está excediendo del tiempo. Sí, presidenta. Pues entonces yo prefiero no preguntar, porque además si pregunta uno para que ella mienta o quiera distorsionar los hechos de cómo sucedieron, yo prefiero no preguntar y le dejaría nada más la reflexión. Déjale el espacio a la presidenta Claudia Sheinbaum de tener una mejor acompañante en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si es por un sueldo, yo le regalo el mío. Es cuanto. Perdón. Perdón.